¡Suscríbete al canal! 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 jajaja voy a ver si ya me tengo un minuto porque no como ya despues amarga ay ay Diego 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 asi no Si no, ahí ya me sobreparte un poquito demasiado No, 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 no Marca, marco, marco, marco No, mi bote, mi bote Mi bote Mi bote Mi bote Ya sé, ya sé, dije que iba a acabar el video Pero decidí vengar un poquito Así que fue donde ahí utilicé los comandos No, 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 no Y los próximos vienen quemando todo Por lo cual, por eso el endergo, no lo atacaste Es que, es que tú eres pro Si, es TP Es que vamos a ver, es el normalista P Que de hecho es como creo el Leo ¿Qué hace Leo? Ya, listo, marco, estoy listo Ay, no ¿Ya estás listo para barro, TP, Naruto, K? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Si, estoy listo Aaaaaah Mi underpen, mi underpen me dio un toque Pero, ¿qué haces? A huevo Ya no, voy a lag En este momento estaba con unos creeps Que me querían matar, obviamente Claro que, aunque estaba full netherite, no iba a aguantar todo lo que iba a sufrir Pero morí de una forma tonta, se podría decir No, el Scoop está demasiado roto en esta versión No, no fastidies, no fastidies, no hay que fastidiar Oye, dropear el los ítems, dropear el los ítems, caeré muy alto Dropear el los ítems Bueno, después de un poco más de tiempo, utilicé mi segunda táctica para hacer la vengada Ya va Ay, qué pedo Ay, pobrecita, hermano No, mames Cuando se dieron cuenta que estaba utilizando el comando de Effect No tuvieron otra alternativa que poner más de 3 withers, creo Es un espadazo en toda la zona, de verdad, de verdad, eso estás 100% seguro, o sea, sí A ver, vengan, 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 estoy listo yo, estoy listo Así sin errores, así, así sin errores, no, ya, a ver, ¿dónde estás? ¿Estás listo? ¿Estás seguro que estás listo? No, mames No, mames No, mames El wither, voy contra el wither yo, voy contra el wither Voy contra el wither Oh, nomans ¿Cómo estás? Oye, no ¿Verdad? Creo que en un vientre Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Jajjajaja Nah ASK Ya Se divierte Se me divierto Oye, esto no se volvió un video, ya, esto se volvió una masacre Si, ¿no? ¿Y vuelvo a subir a YouTube? Si, lo voy a subir No sé, ya, me mandaron a volar, escuchamos, voy a ir a almorzar, pero ya, ya volví Ok, ok A ver, listo, esto fue todo Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este video Eh, sé que fue algo rando Lo sé, lo sé Bueno, espero que les haya gustado Y dejen su pulgar arriba Y los invocaron 5 videos Pero bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós